Cabrón Vale, vamos a ver la casita Joder, tío, es que esto es como una puta peli, eh Está bien el brillo Vale Es como una puta peli, eh Os lo juro, eh Visualmente es increíble, eh Aquí hay algo Un mono Un mono pelavergas Madre mía Yo voy para el fondo del tirón A ver Dibujo de una puerta con barrotes rotos Lo he cogido, eh Lo he cogido Aquí tenemos Yo estoy yendo sin ningún sentido a los sitios Ojo El teléfono El teléfono El teléfono A ver, a ver Ahí está bien, el volumen Iré a por ti Hostia, ha dicho Voy a ir a por ti Está bien el volumen ahora, ¿no? Espérate 091 Por si acaso, ¿sabes? El 091 no funciona Podemos probar el 112 SOS 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 Hay que probar SOS, eh El 112 y ya Nada, gente No hay posibilidad de hablar con nadie Ojo Aquí hay cadenas No te quedes mirándola Lo del pelabergas es Ojo, tío ¿No sabes lo que es una verga Y lo que es pelar algo? Pues ya está ¿Sabes? Júntalo Y ahí lo tienes Vale Uh, se ha escuchado el sonido Un perturbado por aquí detrás Vale Tenemos los dibujitos Mira, estos son vosotros Haciendo dibujos Este es la Marti Haciendo de té Este es el caníbal Este es el ales Este es no soy bong Este lo ha hecho choche Es el de hecho Este es del señor bong Este es del chico nuevo Que ha entrado en el canal Este es de Alberto Que ya ha dejado la sub Y este zumbao El que vosotros queráis Mr. Lobot Y muchos más Aquí está Lo tipo Esta es la zona La zona Este es como el sótano de El sótano de mi canal de Twitch Cuando os baneo Venís aquí Ojo La llamada Ahí va Que aquí puedo navegar Eh, puedo colocar El dibujo Perfecto El pasillo Está lleno de cajas De la mudanza Ese dibujo No debería estar En esa caja ¿Quién llama? En ninguna parte Cadenas Esta casa no normal ¿Por qué huele a metal? Sale algo ahí Que hay como en la valla El camino está abierto La muerte Caminando este extraño creo Quiero devolverlo Izquierda Derecho ¿Qué opción será la correcta? ¿Qué se esconde más? 0-7-4 0-7-4 Ojo 0-7-4 Tras estos barrotes Ya hace un lugar oscuro Donde perderse fácilmente Oye gente Quedarse con el 0-7-4 La elección Todo por culpa De este regalo O sea Esto es como una sala De pistas ¿No? La elección Y la llamada Esto es como una zona De pistas La elección Y la llamada Aquí no pone nada ¡Ujo! ¡Ujo! Esto de la vieja escuela Esto Algunos de nosotros Lo conoceremos No creo que sea Llamar al 0-7-4 Pero podemos Podemos probar Aquí hay una linterna La quiero Dámela Vamos Vamos Ya está Mucho mejor ahora No tío No es Furby No es Furby Vamos a probar El 0-7-4 Logrenlins A ver Buenas pelis No conozco ninguna Ojo 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 Oye Que Este juego Tiene una atmósfera Que flipas ¿No? La atmósfera Es increíble Gente ¿No os parece? Uy 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 La cadena puta Tío Aquí para un día Que he jugado Juego de terror Y el wey común No está para acojonarme Tío Es un pringao Vale Tenemos Vale Decía el mapa Algo así como En 2023 Que pasa Rallor Nos ha dicho Izquierda O derecha Eh No ha colado Vale Izquierda O derecha ¿Cuál gente? ¿Cuál? Porque había un dibujo Que decía Izquierda O derecha No sé cuál elegir Creo que decía Izquierda Pues venga Vamos a por la izquierda Este ha sido el primero Que ha dicho Pero luego vamos Para la derecha Vamos a cotillar Los dos Vale Esto es una escalera A ver Oye Aquí hay Para asomarse Oye Tremenda la atmósfera Eh Venga Un beso Asitaka No te ha tocado nada Juan Colu Vale Aquí tenemos un ojo Hostia Puedo cotillear Esto es Dentro de la sala Es como que me ha asomado En una mirilla Me ha asomado En una mirilla Pero Parece que no puedo Abrir la puerta Solo asomarme En esa mirilla Tío Ahí hay una cinta Al fondo De color Azul Primat No sé Ni qué haces Aquí Primat Tendrías que estar A lo que hay que estar Me hieres En el corazón Deja el lurquito Aquí Y vete A Echar fichas Dale con la silla Vamos a ver La opción De la derecha Se viene Sustico Pero Uy Ahí hay un cartel Ellos Ya no están aquí Madre mía Vámonos por aquí Abre Abre No abre Tenemos que bajar Viene a Madrid ¿Qué dice en febrero? ¿Qué dices? Vale Esto es un dispensador De estos como el Mercadonna Aquí no hay escapatoria Busca ayuda en otra parte Ayuda Ayuda Ayúdame 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 Todo es ayuda Tío Escucha una tele Vale No Es la radio esta Apágala Tío Que me pone nervioso ¿Qué le pasa a las puertas De esta casa Tío? Vale Primer pul Oye Por favor Dejad de ponerlo De las palomitas Que a mí Esa mierda De emoticón No Me pone nervioso Uy 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 Vale Hay puzzle Hay puzzle Vamos a intentar Ir abriendo puertas Por aquí no se puede abrir Las cadenas A ver Por aquí hay algo Tío Aquí hay una puerta A la que tenemos que llegar ¿Eh? Esto es el teléfono No te quedes mirándole Vamos a ver Esta sala Que es Ojo Ojo Madre mía Tú Muchas cadenas Aquí Dibujo 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 De un regalo Azul He pillado Un dibujo La verdad Es que se nota El cambio De un real Me ha servido Me ha servido Lo de Por cierto Rallor Creo que me ha funcionado Lo que me has dicho Por telegram Lo del máximo rendimiento Y todo eso Yo cagando Vuelvo al sitio De los dibujitos Igual aquí Puedo dejar un dibujo Ahora Que va a ser Este ¿Por qué aquí Marca El este? Caminando Este Gracias Moonlight Yo solo vengo Para putear Eh Pues nada Dami Bienvenida Al sitio Donde se viene A eso Generalmente Vale A ver Hay pistas ¿Vale? Vamos a analizar Las pistas ¿Qué tal Dami? Por cierto Gente Juego en Unreal Engine 5 Que se ve Que flipas Y tenemos aquí A A A este bicho Tan mono Tenemos Aquí hay algo Está lleno de cajas De la mudanza ¿Vale? Dentro Había un cuadro Que lo hemos cogido ¿Quién llama? Esto ya ha sucedido Bien Dami Te lo sabes bien En ninguna parte Oye Esto lo ha roto Alguien Pues estaba así Cadenas Esta casa No es normal Porque huele a metal Luego pone aquí Chains Y luego señala Y algo Señala como Como una barandilla Como si hubiese Ahí algo Por cierto Gente Alguien va a jugar Conmigo a Fortnite Y pone El camino Está abierto ¿De qué va el juego? Es de terror Es una demo De terror Vale Tenemos una valla Y aquí me pone Una interrogación Con un circulito Tiene pinta Que tengo que ir Para arriba A donde está La valla Esta ¿Vale? Y luego Volvemos a esta habitación Porque me da Como pistas Creo yo Podemos volver Aquí para atrás Por si aquí Se puede hacer algo más Pero yo creo que no No sé para dónde Estaba eso Por acá Yo si ese LoL juego contigo Me queréis hacer Jugar a demasiadas Mierdas Tío Creo que por la izquierda Era donde se subía Efectivamente Vale Por aquí esto A ver Aquí no hay nada A ver aquí Aquí señalaba algo De la valla Pero no hay nada Jo Pues si me tiene que enseñar Al cono Pues aquí no va a ser Aquí no marca Aquí no marca Nada Para coger A ver esto Tampoco Voy a volver A mirar por aquí Por si ha cambiado algo Tenemos ahí La cinta Igual algún Cuadro de estos Mira que yo pensaba Que iba a ser aquí Por el suelo Que es donde marca Pero ¿Qué ponía en el siguiente dibujo? No me acuerdo Marti He ido como un poco Al turrón Ya claro Ya me imagino Que las pautas Los marcan Los dibujos Estoy volviendo A los dibujos Esa Dami Gracias Dami Gracias por lanzar Esos comentarios Siguientes ¿Qué se puede esperar De alguien Que juega al LOL? Gracias Dami Espérate que no me acuerdo Donde estaba La de los dibujos Era aquí ¿Qué ajustes de moderación? Tengo a Marti No hay nada que ajustar Vale Esto es lo del cuadro ¿Vale? Que esto ya lo hemos pillado El teléfono Esto no dice nada Aquí pone Cadenas No ha colado Bien jugado Pero no ha colado Eh Pone Cadenas Esta casa no es normal ¿Por qué huele a metal? Entonces Hay algo en las cadenas A lo mejor en las cadenas Hay algo En las cadenas A lo mejor hay algo Y aquí marca La esquinita esta Como de Hay un dibujo De Chucky No Pero está El de Los Grendlings El malo Y El camino Está abierto O sea Que tiene que ser Algo de las cadenas Tiene que ser Algo de las cadenas Tiene que ser Algo de las cadenas Y luego ya sigue Por aquí O sea Yo creo que esta es la primera Parte del juego La llamada ¿Vale? Y una vez hace la llamada El juego Sigue con la elección ¿Vale? Entonces Esto no sé lo que es Nowhere En ninguna parte Voy a revisar Las cadenas Podría ser como Unas cadenas De por aquí Tío Ahí hay algo Ah vale Es que no es la misma Escalera No es la misma Escalera Yo por la escalera A la que he subido Es esa Y el juego Me está enviando A Esta escalera Pero no sé Cómo se puede llegar A esta escalera Tengo tres perros Que me piden comida Cada vez que tengo en la mano Yo estoy insensibilizada Subiendo por la cadena No te quedes No Por la cadena No se puede subir Estoy mirando Si me da alguna acción La cadena Pero No da ninguna opción La cadena No me dan opción En las cadenas No se puede saltar Le da al botón espacio Y no deja saltar Voy a ver esta parte Por si acaso Aquí sale Tras los barrotes Ya hace un lugar oscuro Donde pertenece fácilmente Los barrotes Yo creo que es la puerta Que se abre 0-7-4 Que se esconde Más allá de la luz Todo por culpa De este regalo Innecesario Caminando Entre extraños Izquierda O derecha Que opción Será la que recta Para ser feliz Nueva película Tiene que haber algún camino Que no hayamos visto Gente Mira el Gandiela Escaleras arriba Para ser feliz Esta puerta Yo creo que va a ser Una de las que salen Los dibujos ¿Vale? Voy a probar otra vez Estoy más perdido Que Cristóbal Colón Esto tenemos a Marty Que Marty es la que sabe De pullless No os preocupéis 9-1-1 Ya lo hemos probado Prima Madre mía Alex Por Dios Baja Ah coño Que no hemos bajado Que somos gilipollas Que no hemos bajado Madre mía Si he bajado Vale Si Choche dice que baja Es porque aquí hay algo A ver Estoy perdido Vale Tenemos una Tenemos una mierda Ayuda Ayuda Hostia Hago de pantalla De la radio Hago de pantalla De la radio Sube pero con cuidado Me cago en tu vida Choche Se viene sustito Gente Se viene sustito Que el Choche Ya nos ha avisado Que el Choche Nos ha avisado Que se viene Hostia A la verga Vamos a por ella Ha abierto la perra Oye ¿Habéis visto eso? Uy 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 Yo estoy probando Me cago en tu puta madre Por lo menos ha sido Ale No ha sido el wey común Buena jugada GG Su puta madre Chaval Los barrotes Espérate 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 Vuelvanlo Hostia Hostia tío Que le han dado Un golpe Ahí A la puerta Loco Venga Que la croqueta Nos proteja Gente Rezad Rezad Su puta madre Lo verga Uy 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 No no Que voy a correr Si yo lo que quiero Es enrollarme Oh Que siga por mi Huye huye perro Por lo que más quieras Huye Corre Juan Usain Bolt No mires a Me están cerrando Mi puta madre Ten cuidado Que en este lugar Es fácil de entrar Madre mía De Dios Pero si hemos aparecido En Hemos aparecido En el sótano En el sótano De mi comunidad De Twitch Como podéis ver Es espacioso Está recién pintado Tiene las luces Cambiadas Así de De la abuela ¿Sabes? De reutilizas De compras en Wallapop Vale Uy Una carita feliz Bueno Si aparece una carita feliz Es que la cosa Pinta bien Gente Uy Mi puta madre Entramos por aquí ¿No? ¿Qué pasa Robert? Oye Luis ¿Mata al follow ¿O qué? Haga con la virgen Luis Me tiene que dejar El follow A ver Aquí hay notas Madre mía Te quería hablar De nuestro señor Jesucristo El fantasma Bueno O sea ¿Qué juegas? Hay un juego Que se llama Que es de terror Que no me acuerdo Ahora como Era el nombre ¿Por qué te odio? Selfie Sissi boy Y otro dibujito 5-2-2 Dibujo de un camino Oscuro Un beso Ale Dibujo de un camino Oscuro Le echo de menos Stop Watching me Para de mirarme 5-2-2-0-7-4 Gracias Señor Dani Voy a mirar Por aquí hay algo más Eso es lo que recuerdo I am sorry A ver Eso es lo que recuerdo Hace mucho tiempo Que no dibuja Nada propio Solo dibuja una y otra vez Las películas que le gustan Sigo sin entender Por qué sigue dibujando así No se corresponde a su edad De alguna manera Parece estar atascado En el ilegible pasado Parece feliz Pero ¿Por qué? Le han abandonado En nadie Y le presta atención Después de todo Por lo que ha pasado Debería estar llorando Eso es lo que recuerdo Ha quedado bien La música sexy Ah mira Hemos salido a esta sala ¿Vale? Hemos salido a esta sala Entonces ahora Tenemos la sala Ah Esta era la sala De dibujo Desde donde Aquí no Me cago en la puta Tío Estaban observándonos Vamos a colocar dibujo Vale Vale Es que puedo Ah Puedo seleccionar Los dibujos O sea Le tengo Vale Le tengo que dar Orden a los dibujos Gente Estos barrotes Ya hace un lugar Oscuro Donde perderse Fácilmente ¿Qué se esconde Allá de la luz? Esto es obviamente 0 074522 Todo por culpa De este regalo Oye ¿Cómo se activan Los sons Allers? Vale Luego te lo explico Tío Quiero devolverlo Claro Ves que esto A lo mejor No es aquí También puede ser aquí Izquierda Derecho ¿Qué opción Sería la correcta? Yo creo que así Está mejor Porque no puedo Coger más dibujos Probamos el 074522 074522 Y otra frase Es Tras esos barrotes Ya hace un lugar Oscuro Donde perderse Fácilmente ¿Qué se esconde Más allá De la luz? Todo por culpa De este regalo Innecesario Caminando Este extraño Os creo Quiero devolverlo Izquierda Derecho ¿Qué opción Sería la correcta? A ver Lo puedo cambiar Puedo poner Esta Ponerla aquí Puedo probar Este código En el teléfono 074522 A ver Me cago en mi puta Madre Me estoy cagando Literal Veo Veo Que cosita Ves Pero no Pero no ha dicho Nada O sea Es como Siete días Me gustaría Me gustaría ir Barrotes Hay algo Veo 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 Con que ves Vale También puede ser Con lo del veo veo Puede ser Lo que dice El choche Pero vamos a explorar Este pasillo Hasta el fondo A ver si hay algo Pues un pasillo infinito Hostia Que aquí hay barrotes También ¿Alguna puerta Se abre? No se abre Ninguna No da opción Ninguna puerta Joder Acabo de escuchar A mi novia Abrir la puerta Y me ha asustado Un poco Me cago en la hostia Oye Por dios No me asustes ¿Eh? Oye Que estoy jugando A un juego de miedo Alicia Por favor Por eso lo quería Me cago en la hostia Vale Gentuza Tío Oye Dice Algo del ojo Por aquí Hay un punto De vista Diferente También Por si acaso Suicídate El susto Que me ha dado Mi novia Que coge Y abre la puerta Así Hace ruido Madre de dios Vamos a subir A arriba Y vamos a asomarnos A la Mierda esa De la mirilla Otra vez Eso era Para la izquierda ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver si Cambia esto Esto no ha cambiado ¿Eh? Esto no voy a utilizar ¡Oh sí! ¡A su puta madre! ¡Joder! Vaya chunguele Me da casi Tu sueño está Tu sueño está cayendo Tu sueño está fracasando Tú Cayendo Tu sueño está cayendo Ilegible Sois unos cabrones Hostia tío Que se ha caído La cinta ¿Vale? Se ha caído La cinta Pero se ha caído Para abajo Tenemos gira Por la cinta Se ha caído Por ahí Oye ¿Ahí que hay? Se ha caído Como por el salón ¿No? A ver si damos Con ella Hostia Mi puta madre Que sale un ojo También por ahí Ahora Me cago en la virgen Me cago en mi vida Me cago en ti Gemita Como te odio Coño Me cago en ti Ay El ojete ha abierto Vale, vale, vale Tenemos la cinta Ojo Gente Vamos a ser serios Por favor Vamos a ser serios A ver Eh Eh ¿Dónde estaba Lo de la cinta de vídeo? No me acuerdo Tío Aquí Ojo Soy una máquina Tío A ver ¿Cómo? Tengo que volver A ver esta mierda Sale un cofre Una puerta Más cofre Cofre Siete Dos Siete Dos Cinco Puerta Mierdas Un pilar Cadenas Puerta Más barrotes Y caja de regalo Siete Dos Cinco Cadena Joder Lo volvemos a ver ¿O qué? Por favor Marty ¿Estás ahí? ¿Puedes ver esto? Marty Necesito 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 La 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 ayuda Marty Míralo Pasillo 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 es el de ahí Eso es Una El triángulo De la puerta ¿Vale? He visto una puerta Que pedía ese triángulo Tenemos un cofresito Un uno Ha salido un uno Ha salido un uno Uno siete Uno siete Dos cinco No Uno siete Cinco No Uno siete Dos cinco Un pilar Y ha salido un triángulo Y el regalo del copón Uno siete Dos cinco Tenemos el uno Siete Dos cinco Y creo que aquí A la derecha Salía esto Salía esto Salía esta montaña En el vídeo Salía esta montaña Tío Al inicio Además Lo del triángulo Es que mirad El vídeo En el vídeo Sale de inicio Esa montaña Tío Una vez más ¿Ves? Es esa montaña Y dentro de esa montaña Parecía que estaba El triángulo Creo que es esa montaña A lo mejor me estoy equivocando Pero me ha dado la La sensación de que era esa Tío Si no se parece mucho Vamos No se parece No, no Porque era más alta ¿No? Y aquí no se ve una mierda No, míralo Míralo Me cago en la virgen Pero ¿Por qué no? ¡Vamos! GG Papá Y una máquina GG Papá Esto Esto va a ser Para la puerta De abajo Esto va a ser Para la puerta De abajo Que en la puerta De abajo Teníamos una puerta Que tenía Triángulos Gente ¿Qué tal? Furfuse En la puerta De abajo Por aquí Había una puerta Con triángulos Joder macho Hostia Que esto ha cambiado La decoración No sé Lo veo Con diferentes Colores Vale 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 La muerte Callaos Coño Por Dios Mira Abajo Mira hacia abajo No hay nada Vale Mira hacia arriba Nada Uff 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 Chaval Oh chaval Tengo los pelos De los huevos Como escarpias Ahora mismo Tío Vale Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Dios santo Yo voy a ir revisando Toda esta mierda Vale Tenemos aquí Una escalera Esto sale en el vídeo O en los dibujos A ver Mira hacia abajo No hay nada Lo del Mira hacia abajo No hay nada Y mira hacia arriba No hay nada No hay nada Puede significar algo Buah Que miedo Tío No me jodas No puede ser Aquí me va a salir La pela vergas Esta Me va a salir La pela vergas Seguro Tío De la sábana Ya verás Jodete Jodete Güey Vale Tenemos el cofre Gente Dadme el código ¿Cómo era el código? 1725 Algo así ¿Cómo era el código? Gente 1725 Easy 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 Papá Vale Tenemos la llave Del sitio Cuadgao Vamos Vamos muy bien Lo estamos haciendo Bastante rápido Tío Oye 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 Espérate Esta es Esta es la que salía En la esquina Algo Aquí está Oh papá Somos unas máquinas Dibujo de un pasillo Iluminado por velas Vale Uh 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 Esta Uy la madre Que me parió Escucha Esto es la demo Marti De momento No te voy a poder traer Mucho más Que la demo Oye Ojo el mono El mono Pelabergas Vale Oye Vamos muy bien Gente Vamos súper bien De hecho No sé si me ha escrito Mi novia Por el Celebrant No El susto Que me ha dado Antes La jodida Me cago en la virgen A ver Vamos para abajo Ay 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 A ver Hay que decir Que el bicho De la sábana De momento No nos ha atacado Oye Buen atajo Buen atajo Tenemos la llave Y tenemos una nueva fotografía Que deberíamos usar Para que nos dé Un poquito De luz Al puble A ver A ver si tiene sentido El puble así Caminando Entre extraños Creo ¿Cómo? Me acabo de inventar ¿Qué se esconde Más allá de la luz? No Izquierda o derecha ¿Qué opción será La correcta? Va a ser Al Esto parece Más los extraños Yo las cambiaría Me parece Que está Mejor así La verdad Eh Ha sonado algo Ha sonado algo Ha sonado Ha sonado Clac Ha sonado Un clac Vale Podemos hacer Otra vez Lo de Eh Oh papá Vamos de vicio Vamos de vicio Oye Tenemos aún así La llave cuadrada Que la llave cuadrada La llave cuadrada No estaba por aquí Vamos Estamos que lo tiramos Gente Que vamos Por la grande O por aquí Primero Vamos por aquí Ya que hemos cogido la llave Los barrotes Oye Vamos muy bien Oye ¿Esto es un bunker ¿O qué? Perdón 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 ¿Cuál es el objetivo De este juego? Que no te dé un infarto Y morir en directo Como buen streamer ¿Qué tal Antonio? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo va ese entrenamiento Y los músculos? Eh Tenemos cadenas Gente Si Si habláis del Fortnite En mi canal Vais aquí Esto es el sótano De la gente Que me toca Las pelotas Aquí manda la gente Marty Uy La pelavergas Esa es Marty La moderadora ¿Qué se esconde Tras esos barrotes? Tiene que estar por aquí Claro Esa eres Marty Esa eres tú En el sótano Donde están los viewers Amenazándoles Y metiéndoles El miedo Para el cuerpo Tienes que mirar La fábula Vamos a ver Marty ¿Dónde estás Marty? La cosa es A ver cómo salimos Luego de aquí ¿Sabes? Porque esto es un Poco Gambólico O sea Aquí te pierdes fácil Aquí te pierdes ¿Eh? La moraleja Es que como te Pasen Marty Te va a matar Oye Aquí te pierdes Loco Yo estoy perdidísimo Ahora mismo Vamos por aquí Oh Barrotes La mierda esta Del regalo Me cago en mi puta madre Ya han sonado cosas Oye Vamos a por el regalo Tío Vamos a por el regalo Tío A ver si consigo Llegar hasta el regalo De alguna manera Ahora se viene Sustito Vamos Ahí lo tenemos Regalo azul Vale Ya tenemos Luz Toda la relajación Ahora Esto ha pasado De ser un lugar De terror Y de miedo A ser una especie Como de spa De parejas Tenemos el laguito Y ya estaría Ay madre mía Un spa Invito a la hincha Aquí para mi aniversario Digo mía hincha Ponemos ahí Una piscina Esta de los niños Y Y el sitio romántico La cosa es Como salgo de aquí Ahora Voy a seguir un poco La luz Yo creo que tiene sentido Seguir la luz Martí No me jodas Martí Martí Me cago en Dios Martí ¿Por qué me apagan la luz? Martí Troll Macho Bueno Hay que seguir Las velas ¿No? Básicamente O sea que Easy boy Anda ya Y al carajo Tan doloroso fue ¿Qué pone ahí? No deberías haber ido allí Vale Yo creo que Estamos haciendo el juego De momento Bastante rápido Está claro que Choche nos ha echado Una buena mano Con la pista Vamos a seguir por aquí Ha estado bien El intento Pero no habéis podido Un camino romántico Hostia Mi madre La lección Los sábanas La lesión Vale Y esto es lo que decía Izquierda o derecha Derecha Toma A tomar por culo No Tenemos que ir Para la izquierda Hijo de puta Pues nada Gente A la izquierda Se ha intentado Se ha intentado Ayúdame Solo hay un camino ¿Es una broma? Oye A ver Buena Buena El camino Te va para el mismo lado He ganado Hay salida No había opción Bueno No lo hemos pasado Ya la demo ¿No? Tiene toda la pinta ¿Qué dice aquí? ¿Lo has entendido? Carita feliz Se viene susto Se viene susto Oh Espera Espera Esto es el inicio Tío Es de día Es verdad Aquí no está Lo de antes Ya no está Lo de antes Esto ha cambiado El cofre Esto es como la parte De abajo SOS Por favor No funciona el teléfono Vámonos Madre mía Yo me voy Glen por culo No me puedo ir No me puedo ir ¿Qué vas a hacer? ¿Has hecho tu mente? Puedo ayudarte con el morpho Tengo un día de semana Así que Tengo a tu lugar ¿De acuerdo? Este teléfono Este teléfono Es una imitación Del teléfono de Telefónica De hace años Que te daban Déjame irme Vale Pues nada El juego decide Tocarme los huevos Un poco más De hecho Es una imitación Es una imitación Es una imitación Es una imitación Que puedes hacer Es una imitación Es difícil Hacer una imitación Si te deshacer No piensas Que te vas a hacer De hecho Te elegiste Estar ahí ¿No? Elecciones ¿Qué decir? ¿O te vas? A ver Voy a abrir aquí Por si acaso Yo he entendido Lo mismo que Que Dani ¿Eh? Vámonos Hostia tío Me está llevando Otra vez Por las cadenas Te advertí Que mendos juegos Gente Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Esto lo pondré En mi canal De YouTube Aprovecharé O sea Que gente de YouTube Suscribíos A mi canal De YouTube Y venid a mi canal De Twitch Si queréis ver El juego completo Dejadme ahí En los comentarios Y nada Gente ¿Vosotros Que os ha parecido Que os ha parecido El juego Gente Corta aquí ya El vídeo Corta el juego Besazo Besazo Lo dejamos por aquí Dejadme ahí Dejadme ahí Dejadme ahí Dejadme ahí ¡Gracias!